Música 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 ¡Gracias! 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 interceda por nosotros y nos conceda la gracia de permanecer fieles también en la cruz. Todos los, yo te salve, amén. En la leche de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Agradecemos a todos, queridos hermanos, que este patrón fue el monstruo de la Inmaculada Concepción, es la madre de todas las parroquias de nuestra querida Comayabuela, diciendo que nosotros somos hijos directos, juntados directamente por los trailes franciscanos, y históricamente siempre realizamos este encuentro, para recordar que somos hijos de esta querida parroquia de la Inmaculada Concepción. El calvario, la parroquia del calvario de Comayabuela, siempre les lleva presentes a ustedes, querida parroquia de la Inmaculada Concepción, y llevamos con tanto cariño el recuerdo de tantos hermanos franciscanos que dieron su aporte para el que hoy es nuestra parroquia, el calvario. Recordamos a tantos frailes que ya descansan en la presencia del SIGOR, y que fueron los fundadores de nuestra comunidad parroquial. Hacemos el intercambio, y cada parroquia continúa con su recorrido, con el aplauso que motiva este nuevo encuentro. La manda, la manda comienza por favor. La manda, la manda comienza por favor. La manda. La manda, la manda. La manda. La manda. La manda. ¡Gracias! 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 El yacente de la parroquia Inmaculada Concepción ha contemplado el paso del yacente de la parroquia El Calvario. Ahora nosotros contemplamos el paso de la imagen de la Inmaculada Concepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!